Con motivo de hacer más visible y cercana a la música de cámara a todos los ciudadanos y visitantes, se pone en marcha el primer ciclo de conciertos al aire libre con la participación de la Orquesta de Cámara. Un primer ciclo de música clásica que tendrá lugar hoy en Playa Mar y que sobre todo apuesta por los jóvenes talentos de la Joven Orquesta Provincial de Málaga. La mejor música clásica en las playas de Torremolinos. Para estas noches de verano, qué mejor que disfrutar de un buen concierto frente al mar. Hoy lunes tiene lugar el primero de estos conciertos que continuará el próximo 19 y 26 de agosto con acceso gratuito y a partir de las 9 y media de la noche.